... ...las obras que se han efectuado... ...se supone que es una mejoría para nosotros... ...y eso francamente es un punto de nuestro valor... ...yo recomendaría la Avenida de Venezuela... ...porque comprar en un comercio local... ...ofrece siempre un trato cercano, personalizado... ...y además cerquita de casa... ...y encima tenemos la obra nueva de la Avenida de Venezuela... ...que tras varios mesitos se ha completado... ...y bueno, esto va a ser mucho más cómodo... ...de mucha mejor calidad... ...con lo cual, vengan, les esperamos. ¡Gracias!